Muy buenos días, Dios bendiga a todos. Aquí estoy con los resultados de mi tarea. Dice la primera definición de liderazgo. Liderazgo significa servir. Dice, la palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto. También podemos identificar liderazgo las siguientes definiciones. Es el medio apropiado necesario para lograr y alcanzar las metas deseadas con un grupo. Es cualquier intento tendente a influenciar el comportamiento de un individuo o de un grupo determinado. Es tratar de conseguir una meta deseada a través del esfuerzo de otras personas. Es utilizar la habilidad, estrategias, de influencias, dirigiendo a las personas honradamente, con fines productivos y mutuamente beneficiosos. De todas estas definiciones, con la que más me identifico es con la última, que es utilizar con habilidad estrategia de influencia, dirigiendo a las personas honradamente, con fines productivos y mutuamente beneficiosos. Ya que retrata el uso de la habilidad y la honradez como elementos beneficiosos para lograr las metas trazadas. El principio del liderazgo que estableció nuestro Señor y Salvador Jesucristo está basado en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Explicando esto por analogía que lo fundamental del liderazgo es amar a Dios y luego a los demás. Dios quiere que su pueblo sea dirigido por gente que tenga compasión y dolor por las almas, por líderes que se identifiquen con el dolor ajeno, como si fuera suyo, líderes que sean mansos y humildes de corazón. Los líderes postmodernos deben renunciar a la diferencia y la apatía, teniendo piedad y sobriedad espiritual. Entonces, en Primera de Pedro 1.3 dice, A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con lo que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Liderazgo es igual a influencia, es hacer que las cosas pasen, es interesarse por las personas genuinamente, es ver una necesidad, como la vemos en Nehemias y las murallas de Jerusalén, tomar la decisión de hacer algo, motivar a otros a actuar a pesar de las circunstancias y marcar la diferencia pensando siempre en el bienestar de los demás. Continuamos con ministerio. Existen dos clases de ministerios. El término secular de ministerio se utiliza para hacer referencia tanto a cada división del gobierno como el edificio en el cual se encuentran las oficinas de departamento ministerial, ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, etc. Entonces, vamos a definir ministerio cristiano. Significa servicio prestado a Dios. El ministerio en la iglesia tiene como meta la edificación de los individuos con mira a la madurez corporativa de Cristo. Tipo de ministerio visto en las escrituras son el servicio de los sacerdotes y levitas. En el Antiguo Testamento están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Otra definición de ministerio es la labor tanto de los encargados de la dirección y de todo el cuerpo de los creyentes. Continuamos con paradigma. Y para terminar, paradigma, todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Es un sentido amplio que se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Otra definición bibliática es el patrón, modelo o ejemplo. El inventor del vocablo es el físico e historiador de la ciencia Thomas Kuhn. Hasta aquí la tarea asignada para este día. Que tengan excelente día. Espero que haya llenado las expectativas de la maestra.